El plazo para que las personas realicen el proceso de renovación de licencias de posesión y uso de armas de fuego vencidas a cargo del Servicio de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Sucamet, culminó este 12 de junio y en Lambayeque solo 300 personas se han acercado para internar el armamento que tenían en su poder. Hasta el momento ya llevamos desde el 18, acá, estamos aproximadamente unas 300 armas internadas. Armas, ¿de todo tipo? De todo tipo, estamos hablando de pistolas, estamos hablando de revólveres, estamos hablando de carabinas y escopetas. En nuestra región se han otorgado un promedio de 7 mil de estas licencias, de las cuales 1.100 personas han cumplido con acogerse a esta ley. Sin embargo, un importante número hasta el momento no se ha acercado a la sede de la Sucamet. ¿Un importante número de que no se ha acercado? Bueno, sí, hasta el momento, bueno, acá en Chiclayo, en la región Lambayeque, específicamente, tenemos un aproximado de 7 mil licencias expedidas, ¿no? De esas 7 mil licencias, solamente han cumplido 1.100, 1.100 con acogerse a la ley, que es la 3299 y el reglamento de la ley, que es el decreto supremo 010. Entonces, el resto estamos hablando de casi un aproximado de 5 mil y pico de licencias, que no han sido debidamente regularizadas por los poseedores y portadores de estas armas, ¿no? Quienes sí cumplieron con acercarse desde tempranas horas para internar su armamento, eran en su mayoría personas dedicadas a la cacería. A nivel nacional, cerca de 183 mil licencias para portar armas han sido canceladas por la Sucamec, debido a que sus titulares no se acogieron al proceso de regularización. Más de 100 mil son de defensa personal, lo que representa un 58%. Más de 100 mil licencias para portar armas han sido canceladas por la Sucamec. Más de 100 mil licencias para portar armas han sido canceladas por la Sucamec. Más de 100 mil licencias para portar armas han sido canceladas por la Sucamec. Más de 100 mil licencias para portar armas han sido canceladas por la Sucamec.